Por ejemplo, el viernes publicaba una encuesta de Caden, que a veces no era oficial de Caden porque no se puede publicar y encima hay sanciones importantes, pero se hablaba de un empate entre Kast y Boric, entonces veremos lo que pasa. Pero sí es verdad que a lo mejor ese debate puede tener algún efecto a la hora del voto, y no solo efecto en las dos primeras posiciones, sino también en lo que comentabas de Sitch, el Proboste y París, que ahí también puede haber algún cambio en la posición, que luego al final es insignificante, pero bueno, ahí está. Y luego, bueno, aquí también pongo otra imagen, que es de la evolución de voto de Caden, esto es solo recogido de la propia cuesta de Caden, que recoge desde el 30 de julio, y lo que vemos es que en su día Sitch era de los primeros, era de los primeros, sin embargo, y de los favoritos, sin embargo, con el paso del tiempo, la mochila la ha pesado bastante, y eso ha hecho que se haya visto presionado en ese sentido y haya ido bajando. Y bueno, sí es verdad que Gabriel Boric siempre se ha mantenido como segunda, primera fuerza, y José Antonio Kast, es decir, aquí marcan desde el septiembre, que es cuando da ese vuelco, y empieza a ya tener una tendencia hacia arriba, y llegar a posiciones de casi ser el primero. Sí, 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 la visibilización, y sobre todo los debates, me parece que contribuyeron a esos cambios en las tendencias, y después la capacidad que tuvo cada candidato para capitalizar los errores del otro. Me parece que ahí puede estar una clave importante, sobre todo en aquellos candidatos donde tienen mayores cercanías, o bueno, donde hay mayores dudas de quién puede ser el...